Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¿Cómo no va a ser tu real? Yo hoy no tengo nada que ver, nada que contar Simplemente dos personas que se... ¿Cómo se llama? ¿Se aman? Que se aman ¿Se aman? ¿Se aman? Sí, dos personas que se aman Y lo cuentan en redes Por lo menos él Porque ya hasta ahora no vimos que le haya declarado el amor Él sí Estamos hablando del gordo Castro Se la jugó, eh Y Rizela Siciliani Ya había habido una foto de ellos dos caminando en Palermo de espalda Y hoy yo hubo posteos oficiales ¡Ven, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¿Y Castro y Rizela postearon esto? Pero me parece que después hay una respuesta de alguien Yo no respondo nada ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué pasó? Vamos a contar Parece que Rizela Siciliani Que nunca en todos estos años apareció con ningún novio De repente al gordo lo muestra Y lo declara ¡Oiga, señor! ¿Qué hace? le dice Y el gordo con su hermosa sonrisa La sonrisa que tiene el gordo Es hermosa Es hermosa Es hermosa Braverman se la trata Y se la dejan muy linda A él le dice A él le va a estar diciendo cositas al oído Esa pareja tiene un fuego de vino Es un fuego Vamos a verlo Vamos despacito Con cuidado Sí, con cuidado Porque es una mía Yo iba a seguir contando lo que estaba diciendo fuera del aire No Estamos en el aire Si supieran Si supieran Si supieran Si Sabrina mostrara los mensajes del celu No, porque soy una chica de mucho código Escúchame No, pará Es una pareja que evidentemente Se está expresando Se está expresando Claro Cuando uno tiene chongo nuevo, chonga nueva Y está contento Uno lo muestra a la vida Lo que sí Cuando las cosas no funcionan Crucemos los dedos Que esto dure para siempre Tenemos que saber Que cuando abrimos la puerta Cuando todo está mal Vos no podés Tratar mal a la prensa Decir no hablo y todo eso Digo, hay que ser amable igual Porque No, pero de verdad Es como un aprendizaje Que tenés que hacer Que si abrís la puerta Desde el momento que ponés un posteo Sabés que todo el mundo va a opinar de vos Y va a seguir la historia Y la novela Que vos tenés ganas de contar Pero hubo un posteo anterior a este Con Dios Parece Ah, eso me dijeron Parece Contalo, contalo No, me dijeron que él puso primero un te quiero Que lo sacó Y después puso un te amo, ¿no? Ah, lo cagaron a pedo No, quería hacer un refuercito ¿Qué pasó? Se ve que se vio que se quedó corto No, te quiero Vos decís que Griselda Cuando vio el te quiero Le dijo No, Neyru Esto es un te amo O nada Igual ya te digo es un montón Porque hasta ahora la declaración de amor Siempre fue del bordo hacia ella, ¿viste? Ella tiene un perfil más bajo Ella apenas te dice Sí, estamos, estamos No, pero no Sí, es verdad Porque el posteo de ella ¿Qué hace el señor? No le dice No, no Te amo, Luciano de mi vida Y el gordo sí le pone te amo Y qué sé yo Así que el gordo es Sí, sí El gordo es sensible El gordo es sensible El gordo es sensible Tiene amor para el... Viste, enero, febrero, ama una Mayo, junio, julio, ama otra Y en la... Tiene mucho amor para dar Sí, tiene mucho amor para dar A veces le da toda jugues Tiene mucho amor para dar El gordo es así Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego